En medio de las adversidades, se debe proteger a la familia como un importante núcleo de la sociedad, exhorta Monseñor Silvio Fonseca. Bueno, hasta ahora, para el nicaragüense la familia ha sido muy importante, pero nos preocupa que también por influencia foránea u otros intereses, hay un objetivo decidido de destruir a esta familia. Entonces, la familia ya no es aquella amplia que conocíamos, que la integraban los abuelos, los tatarabuelos, los nietos, los sobrinos, sino que ahora se ha querido reducir a esta familia nuclear, que le dicen que familia es solamente papá, mamá y los hijos, el resto no cuenta, pero Nicaragua ha sido totalmente distinto. Entonces, hay una maquinaria contra esta familia que se quiere destruir. La familia nicaragüense, me estoy refiriendo, pues, es una cultura muy inédita nuestra y que seguimos tras eso, esa fortuna, diría yo, que la familia para Nicaragua es muy importante. Ninguna sociedad puede cambiar si nuestras familias andan malas. Lamento los crímenes contra las mujeres y la violencia generalizada que ocurre en el país, impulsada por el irrespeto a la integridad de la persona. Sí, para el cristianismo la mujer ha ocupado un papel importante, ¿no? Recordemos que es la creación de Dios y Él cuida su obra y la Iglesia, obviamente, pues, tiene que hacer cumplir el plan de Dios. Sin embargo, hoy, con estas corrientes feministas, extremistas, que en vez de ayudar a la mujer las han perjudicado porque han querido masculinizar a la mujer. Y entonces aquel concepto de femeninidad, de mujer, de maternidad, hoy no se habla de eso. Solamente se habla de ella para usarla, usarla para propaganda, usarla para el amor libre, que no es ni amor libre, sino que es la pasión libre, usarla para que sea objeto sexual en la sociedad. Entonces, desgraciadamente, estos organismos que existen ahora, usando el nombre de ella, más bien se han ido en contra de la mujer, y por eso es que la Iglesia batalla contra estas fuerzas oscuras, porque no vienen de Dios, sino de espíritus malignos. Marcos Medina, Noticias 12.